ULMAÑANAS Muy buenos días, es un gusto como siempre mantener este contacto y bueno, sobre todo con esa radio de una zona del departamento que amamos profundamente y que muchas veces anónimamente nos tienen por allí disfrutando de lo que es el entorno, así que es un gusto como siempre. Sandra, ¿desde dónde nos estás hablando en este momento? ¿Por dónde andás? En este momento desde Rocha Capital, aquí estoy recorriendo sus callecitas angostas como dice la canción y estamos haciendo una recorrida de medios con el diputado Gabriel Otero, también están presentes en el departamento el senador Charles Carrera, el edil departamental Julio Graña que nos está acompañando como anfitrión, más otros compañeros que están haciendo esa tarea de acompañarnos en esta recorrida. La recorrida de medios, pero te decía que también está el senador Charles Carrera en otro punto del departamento con el diputado Gabriel Tinaglini y bueno, en este mano a mano y aprovechando además esta oportunidad que nos dan los medios de llegar a todos y cada uno de los hogares están ahí conectados. Sandra, para quienes no te conocen todavía y más en estas zonas que hay personas de tantos lugares del mundo, ¿cómo arrancás vos? ¿Cómo comienza tu vínculo con la política? Yo creo que siempre digo que creo que nací en un ámbito político, yo soy del año 1967 donde en este país pasaban muchas cosas y vengo de una familia donde mis padres eran militantes, nacidos del seno de una familia tradicional, pero que de alguna manera fueron haciendo un proceso y como militante primero sindical, mi viejo y después militante político y al igual que mi madre, mi padre del Partido Comunista, mi madre del Partido Socialista, una familia donde siempre se habló de política y de alguna manera estuvimos inmersos en eso. Después vinieron los años de dictadura, el exilio, nosotros estuvimos en la Argentina viviendo un tiempo, luego volvimos y de alguna manera mamamos esto junto con mi hermano que es el tema de la política, pero posteriormente a eso pasaron los años, uno creció, terminó sus estudios, me vine al departamento de Rocha a recibir y de los medios de prensa, porque esa es mi profesión en realidad, integrante de los medios como comunicadora, fui de alguna manera convocada por quien entonces era el primer intendente del Frente Amplio de Rocha Artigas Barrios, a integrar su equipo y pasé a integrar la Secretaría de Comunicación de la primera administración Barrios y de alguna manera ahí seguimos militando y vinculados a determinados espacios, digamos de responsabilidad política, pero en la militancia digamos que desde la época estudiantil hasta el día de hoy, que lo que ejercemos también es militancia con un grado de responsabilidad de pronto institucional, pero no deja de ser militancia, el vínculo es creo que de toda la vida. Y Sandra, desde la perspectiva de género, ¿cómo ha sido y cómo es ser militante, ser política, ser senadora, mujer en este país? Bien, nosotros hemos llevado adelante, y cuando digo nosotros y nosotras, lo digo desde la amplitud, no estoy hablando solamente desde lo que puede ser la militancia de izquierda, sino en la militancia de las mujeres en nuestro país, hemos llevado a una lucha importante por la conquista de derechos que terminan algunos en el ámbito parlamentario o en el ámbito de ejercicio de espacios de decisión, como pueden ser los cargos ejecutivos, y hacer un proceso lento, largo y también con determinados espoyos. Yo creo que hay un sistema, por ejemplo, político-electoral, que tiene una construcción históricamente vinculada a los varones. La propia distribución de roles ha estado establecida así. ¿Qué ha pasado con esta lucha que, reitero, trasciende lo que tiene que ver con el partido político al que pertenece, sino que son mujeres que hemos luchado por esto? Bueno, se ha mejorado, pero para ello ha tenido que reinventarse y que, de alguna manera, implementar algunas medidas, como pueden haber sido en su momento la cotificación política, que han lentamente dado resultados. No los esperados, porque realmente seguimos teniendo una baja importante desde el punto de vista de la participación de mujeres, pero sí, si la medimos con respecto a lo que han sido muchos años atrás, ha habido leves pasos hacia adelante. Pero todavía hay una cuestión a deconstruir, desde el punto de vista de nosotros como ciudadanos y ciudadanas, en cuanto a la igualdad de derechos en materia de, bueno, de ejercer cargos públicos o cargos de responsabilidad política. Queremos aprovechar también, Sandra, este contacto, como hacemos con un montón de representantes que están trabajando con respecto con la perspectiva de género también y en contra de la violencia y del abuso, que no se olviden que los balnearios de Rocha y un montón de localidades, estamos padeciendo un montón de situaciones de violencia y abuso a menores de edad y adultes y que necesitamos que nos acompañen y que nos apoyen y que estén con nosotres. Así que está bueno que estén dando una vuelta por el departamento también para enterarse desde ese lugar lo que está ocurriendo. Absolutamente. Mirá, por haber residido muchos años en el departamento y haberlo recorrido y conocer las diferentes situaciones y la diversidad que existe dentro del mismo departamento. Lo hemos trabajado en su momento desde las políticas públicas. Yo creo que siempre es necesario más fuerza, más ímpetu, más conciencia desde el punto de vista de algunas cuestiones que muchas veces y sobre todo en los territorios más alejados quizá no lo veamos, es diferente la problemática de abuso que es terrible desde una óptica más urbana o más vinculada a la zona balnearia cuando nos adentramos a la profundidad del departamento, a las zonas más rurales también hay situaciones terribles y donde además la posibilidad de acercarte a quien te pueda echar una mano desde el punto de vista institucional es mucho más lejana. Entonces me parece que es fundamental continuar de alguna manera yo entiendo que eso además es política pública específicamente esto no puede tener nunca la bandera partidaria porque tiene que ver con la política pública y nos preocupa porque además los últimos acontecimientos en materia de abusos han sido realmente terriblemente expuestos creo que hay un manejo que aún dista mucho de ser el correcto desde el punto de vista del manejo institucional y también del manejo a través incluso de los medios de comunicación creo que hay mucho camino para andar celebramos cuando se instalan algunas cuestiones institucionales como puede ser un juzgado multipropósito donde se atiendan estos temas pero necesariamente no podemos quedarnos con esa carcasa que es la instalación del edilicio tenemos que ir a la profundidad de dotar de recursos económicos y humanos técnicos que sean capaces de revertir esta situación que hay que revertirla desde lo familiar desde lo más intestino de la célula principal de cualquier sociedad que es la familia porque muchas veces el abuso viene desde ese lugar que tal senadora buen día acá Martín la saluda ¿qué le pareció el debate que tuvieron los senadores Guido Marini Ríos y Óscar Andrade en cuanto a la utilidad para la información de la ciudadanía para el próximo referéndum? bien, primero te saludo Martín es un gusto comunicarme contigo igualmente y a través de tu persona con los oyentes y las escuchas de la radio ¿sabes qué? yo tengo una visión muy particular ¿no? yo creo que son buenas a ver, no demonizo el tema de debates me parece que sí siempre está enfocado un público al cual le interesa estar pendiente del debate ¿no? no sé si llegamos a lo más capilar para decirlo de otra manera me parece que muchas veces con el debate llegamos a quienes estamos convencidos por una u otra opción y medimos si estuvo bien o no esa cuestión a mí me parece brillante la forma en que mi compañero Óscar Andrade presenta el fundamento de por qué nosotros queremos la anulación de 135 artículos me pareció brillante su exposición pero también tengo esa percepción de que bueno no hay mejor tarea que la que estamos haciendo todos incluido Óscar en el mano a mano con la gente porque ahí hay un sentido mucho más libre y mucho más ameno de brindar cuáles son los fundamentos ¿considera que hubo un ganador en este debate? bueno a mí me cuesta justamente en cualquier debate no solamente en este me cuesta definir eso porque siempre va a estar parcializado dudo que haya alguien que realmente está indeciso y vaya a definir a través de un debate pero además se da una particularidad que me parece que hay que decirla ¿verdad? acá estamos frente a una opción que plantea el sí a la anulación de los 135 artículos que no está directamente o solamente ligada a lo político aquí hay un movimiento un campo popular organizado donde hay ciudadanos y ciudadanas de todos los partidos políticos te cuento ayer en el salón de los pasos perdidos del palacio legislativo hubo una instalación de una comisión de intelectuales académicos deportistas organizaciones sociales donde habían ediles y representantes del partido colorado del partido nacional de cabildo abierto representantes de la cultura te puedo nombrar variadísimos pero del ámbito artístico Fito Gali Petru Valensky Gabriela Iribarren en fin Eduardo Larmanois Mario Carrero Mauricio Ubal Paola Dalto que junto con Rodrigo Arosena fueron los que leyeron esa proclamación entonces hay un campo popular que es bastante más amplio que lo que pueda estar identificado en un debate que es estrictamente político y yo creo que eso es lo que le estamos diciendo hoy al vecino no le preguntamos qué vota porque la ley de urgente consideración en estos 135 artículos no va a discriminar a la hora de aplicarlos si votaste a uno u otro partido es el campo popular social organizado el que está impulsando entonces esta esta derogación Sandra entonces hoy aguas dulce 15-30 horas barra de balizas 18 horas junto a Gabriel Otero el diputado y la presidente departamental del frente amplio Flavia Coelho para poder estar hablando de esto verdad ese es el plan de la barriada por el sí esto es lo que venimos haciendo a lo largo y ancho del país no estamos apostando a grandes actos de masas acá es dialogando el vecino hemos tenido una muy buena recepción por parte de la gente las vecinas los vecinos nos abren la puerta a la hora de en otra condición porque cuando salimos a buscar las firmas la gente no tiene idea de que estábamos hablando hoy estamos en otra condición la gente sabe que esto es un voto obligatorio sabe que va a tener la posibilidad de es la gran posibilidad que hay verdad cuando nuestros gobernantes van por un lado que nos parece que no es el correcto decirles nos parece que es por acá verdad y bueno eso es lo que estamos haciendo capilar es el terreno que estamos utilizando hablando con las vecinas con los vecinos que realmente viene muy bien desde ese lugar este intercambio y que además para nosotros también como legisladores es un ejercicio maravilloso desde el punto de vista que el trabajo siempre lo decimos no está encerrado en el mármol de la avenida de las leyes sino que está junto a la gente y ahí hay otro tema cuando llegamos a la gente la urgencia que nos plantea pasa por otro lado y no por esta ley pasa por el trabajo pasa por la desesperanza y pasa por la necesidad de construir igualdad entre los ciudadanos y las ciudadanas Sandra muchísimas gracias por estos minutos sabemos que andan de arriba para abajo dando vueltas por el departamento te tomaste estos minutos pero antes rapidito ¿qué pasa con Sandra Lazo y El Tango? Sandra Lazo y El Tango tienen un romance que está interrumpido por la tarea política pero en realidad estamos siempre vinculados y un momentito que tenemos libre agarramos la guitarra y tocamos algo y cantamos algo y además hoy tengo el privilegio de que quien me acompaña que es el diputado Gabriel Otero también se dedica a la música también tiene una banda musical entonces hablamos en el mismo idioma desde todos lados desde la música y desde la militancia bien así que les esperamos ya públicamente comprometidas a que vengan cuando termine todo esto a tocarse un temita acá a Punta del Diablo por favor lo vamos a hacer no tengas duda es nada más que encontrar el espacio para ir y vamos a estar un beso grande para ustedes y el traslado de saludo a la audiencia tenemos muchos amigos y muchos compañeros por ahí por esa zona así que el beso y el abrazo grande para todos gracias Sandra un abrazo chau chau Ulma Radio Comunitaria Punta del Diablo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Gracias por ver el video.